Listo, muchas gracias por conectarse. Vamos a continuar con algunos temas. Por favor me confirman si me están escuchando bien. Bien. Me ayudan con el chat indicando. Perfecto, Mateo, si me están escuchando. Listo, habíamos visto la clase anterior, la primera clase para realizar algunos trazos con GeoGebra y enviar esos trazos para poder realizar un gráfico conjunto. Y Carla Jaco me ha enviado los trazos. Quería que ustedes los vean. Sí, tenemos aquí el trabajo hecho por Carla. Voy a regresar a la pantalla. Sí, entonces, este es el trabajo que hizo Carla. Tenemos aquí algunos de los pasos y básicamente tiene el trazo de algunas figuras, un polígono, tiene algunos círculos. Y una parte bastante interesante fue creando con semicírculos la copa de un árbol. El tronco lo dejó en transparente. Y acá vemos que con varias figuras, con una combinación de triángulos, debe ser triángulos invertidos, se creó una planta. De hecho, si es que ocultan los nombres de los puntos, se va a ver mejor. Igual, cuando uno comparte este archivo, puede ir viendo los diferentes trazos que realizó para poder realizar la construcción. Entonces, aquí vamos viendo algunos de los puntos, curvas y diferentes secciones. Entonces, aquí tiene el texto que colocó como tarea 1. Y les animo a que todos ustedes vayan realizando este tipo de ejercicios para compartir y sacar al final un gráfico conjunto entre todos. Vamos a comenzar con GeoGebra. Voy a dejarles el trazo. Me están diciendo que no pueden ver. Déjenme compartir la pantalla. Listo. Por favor, me confirman si es que ahí me están viendo. Si están viendo la pantalla, por favor, Mateo. Listo. Entonces, les repito el ejercicio. Este es el ejercicio que hizo Carla. Entonces, ustedes pueden ver aquí las diferentes figuras que fue construyendo. Realizó el trazado de círculos, un círculo sobre otro, el trazado de algún polígono. Y lo más interesante es que ya fue con semicircunferencias, construyendo un árbol, dándole la estructura al tronco. Y aquí se puede ver una planta creada con combinación, me parece que es únicamente de triángulos. No sé si tiene algún polígono, algún cuadrado. Me parece que todos son triángulos. Aquí puede existir un cuadrado. Pero cualquiera de los datos que tengamos para la construcción la vamos a encontrar acá en base de las ecuaciones y de los diferentes puntos que se van obteniendo. Al final puso el título como Tarea 1. Y de esta manera vamos realizando diferentes figuras. Les invito a ustedes, por favor, a que se conecten. Hagan el trabajo de GeoGebra y compartan los trabajos a través de Classroom. Una vez que tengamos bastantes trabajos, podremos ya ir realizando el compendio de todos los trabajos en una sola tarea. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar ahora viendo ya el material. Vamos a iniciar con GeoGebra. Ahora, habíamos la clase anterior trazado un círculo y una circunferencia, una circunferencia dentro de otra circunferencia. Entonces voy a trazar una circunferencia, pongo un punto central, pongo otro punto, ¿sí? Voy a colocar un punto sobre un objeto. Me coloco con un punto sobre la circunferencia. Y voy a obtener el punto medio entre el centro y el punto que obtuve de la circunferencia. Entonces, me voy a Menú, seleccionamos punto medio, el punto central y el punto sobre el objeto. De esta manera se construye el punto medio. Voy a mover un poco mi eje para que quede más centrado. Y ahora voy a trazar otra circunferencia que, o, obtener otro punto central entre el punto medio y el punto sobre la circunferencia. Voy a punto medio, selecciono D, C y obtengo el punto E como punto central. Este nuevo punto centro me va a servir como punto para trazar una nueva circunferencia que tenga centro en este punto medio. Y que pase por el punto C. A esta nueva circunferencia que tengo, voy a ir ocultando los puntos nada más para que sea, quede mejor el gráfico. Estamos ocultando todos los puntos. Tengo la circunferencia C, la circunferencia D, y a la circunferencia D le voy a cambiar las propiedades. Ingreso a propiedades, colocándome con botón derecho. En color, le vamos a poner un color azul. Y opacidad totalmente opaco, al 100% la opacidad. Listo, tenemos ahí una circunferencia externa, una circunferencia interna. Y el punto C, que es el punto sobre el objeto, voy con botón derecho a habilitar el trazo. Y el punto D, también voy a habilitar el trazo. Esta última circunferencia no debía trazarse, control Z para eliminarla. Sí, vamos a irnos y tengo el punto D y le voy a dar animación. No está el trazo sobre la circunferencia. Voy a habilitar trazo sobre la circunferencia. Y vamos a ver que con la animación se va formando una corona de circunferencia. De esta manera, voy a parar este rato ya la animación. Si queremos repetirlo, simplemente damos control Z. Y volvemos a tener el punto C con la circunferencia. Yo puedo obtener el punto C. Si logro ubicarlo, podría moverle al punto C. Y le voy a habilitar para ver dónde se encuentra el punto C. Y le voy a ir moviendo. Esto lo puedo hacer manualmente y voy revisando el trazo. Le voy a quitar el punto C para el gráfico y simplemente generar la animación. Y con esto va a generarse la corona de mi circunferencia. Vamos a parar la animación. Y mi pregunta es, ¿cuál es el área de esta corona de circunferencia? Para calcular el área de la corona de circunferencia es muy fácil. Simplemente calculo el área de la circunferencia externa de la C. Luego resto el área de la circunferencia interna. Y ya podría tener el área de la corona. ¿Cómo obtengo la circunferencia interna? Simplemente habilito el punto D, el punto A, el punto D. Y trazo una circunferencia con centro y punto. Esta nueva circunferencia seguramente va a ser la circunferencia D. Perdón, la circunferencia E. Entonces, para obtener el área de la circunferencia externa voy a tener área de C igual y tipiamos área de una cónica. Reemplazamos C por el valor de la cónica y tengo el valor. El área de C es 50,27. El área de E, que es mi circunferencia interna, va a ser igual al área de la cónica igual. En este caso la cónica es D. Entonces tengo el área externa 50 unidades, 50.27 unidades. El área interna, 12,57 unidades. Y el área de la corona, le vamos a poner área de corona, va a ser igual al área C menos el área E. De esta manera podemos ver que el área de mi corona es exactamente igual a 12 pi. Si quiero obtener la relación del área interna de la corona, del área de la corona con respecto al área total, puedo obtener como relación igual al área de C dividido para el área de la corona. La relación es 1,33 veces. Esto quiere decir que el área externa es 1,33 veces el área de la corona. Es equivalente a 1,33. Si cogemos el punto B, le voy a habilitar la visión del punto B y lo voy moviendo, vamos a notar algo sumamente interesante. Primero, en este momento la corona cambió el gráfico, es simplemente porque tengo habilitado el rastro y no la animación. Voy a poner CTRL-Z para borrar el rastro. Vamos a quitarle, ocultarle el rastro de esta circunferencia. Voy a mover el punto B. Le estamos haciendo más grande. Habilitamos al punto D y el punto C le damos animación. De esta manera puedo graficar esta nueva corona sin que exista ningún inconveniente. Sí, está hecha la corona. Voy a quitar la animación a que no nos distraiga. Y quiero que tomen en cuenta que a pesar de que cambiaron las superficies de todas las circunferencias, la relación se mantuvo constante. Uno de los ejemplos que podemos usar para ver esto es, por ejemplo, si yo tengo los ingredientes para hacer un pastel redondo y quiero ver cuánto necesito para hacer una corona circular, ustedes ya pueden con esta relación ir variando los ingredientes desde el pastel grande hasta el pastel pequeño. Vamos a grabar este ejercicio como corona de circunferencia. o simplemente corona. Listo, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, pueden confirmarme si estuvo claro, si está bien. Mateo, Cristina, Marco. ¿Me ayudan por favor confirmando hasta yo comenzar un nuevo ejercicio? Ya, Mateo, ¿todo claro? Muchas gracias, Mateo. Listo, vamos a hacer algo rápido, que es trazar la tangente de una circunferencia. Entonces voy a trazar a una circunferencia, ¿sí? Que pase por tres puntos. Colocamos tres puntos cualquiera. Trazamos la circunferencia. Sí, y vamos a trazar una tangente. Para trazar la tangente a una circunferencia, vamos a menú, vamos en perpendicular, y me aparece el término tangente. Entonces seleccionamos tangente. La tangente va desde un punto cualquiera fuera de la circunferencia, ¿sí? A la circunferencia. Vamos a colocarnos un punto, colocamos un punto cualquiera, colocamos tangente desde el punto D hasta la circunferencia. Como vemos, tenemos dos tangentes. Estas tangentes tienen un único punto de contacto con la circunferencia. Si buscamos el punto de intersección entre las líneas rectas y la circunferencia, vamos a ver que existen dos, o un punto de intersección por cada una de las líneas. Esto nos garantiza que exista un único punto de tangencia. Si trazo las perpendiculares a estas líneas rectas en estos puntos, van a ver ustedes una cosa bastante interesante. Entonces me voy a perpendicular y trazo la perpendicular a esta línea en el punto F. Trazo la perpendicular a esta línea en el punto E. A estas dos líneas que hemos trazado como perpendiculares, las voy a cambiar de color. Entonces, nos vamos acá, seleccionamos la línea, nos vamos a propiedades y le voy a colocar un color tomate. ¿Sí? A la otra línea perpendicular también le voy a colocar un color tomate. el mismo color tomate y vamos a obtener el punto de intersección de esas dos líneas. Trazamos el punto de intersección de las dos líneas y obtenemos el punto G. Quiero que tomen en cuenta ahora que voy a trazar una circunferencia con centro y punto. Voy a trazar centro en el punto G y que pase por el punto E. Y, oh sorpresa, para nosotros es exactamente la misma circunferencia. Podemos ver por las ecuaciones que son exactamente las mismas. Entonces, de aquí ya sacamos algunas conclusiones. cuando yo trazo una línea tangente a una circunferencia, esta tangente con el radio en el punto de intersección forma 90 grados. Y por esta razón estas dos líneas son perpendiculares. Si quisiera yo verificar eso, simplemente me voy a ángulo para ir verificando, cojo el punto D, el punto E y el punto G y me sale 270 grados. Estoy al revés. Control Z, voy a construir desde G a E y a D y me sale 90 grados. Esto me demuestra que estas dos líneas son perpendiculares. Si, lo mismo puedo hacer en sentido contrario. D, F, G y tengo también 90 grados. Tomen en cuenta que no importa cómo yo me mueva, ¿sí? Se siguen manteniendo las mismas relaciones. Es decir, yo tengo un punto de tangencia, la línea tangente a la circunferencia con el radio forma un ángulo de 90 grados, la línea que pasa por el centro y es tangente, es una línea perpendicular, la unión de las perpendiculares llega justo al centro de la circunferencia. Yo podía hacer este ejercicio exactamente, obtener algunas variaciones de este ejercicio, por ejemplo, si tengo un punto y quiero construir una circunferencia en un punto de tangencia a una línea recta, simplemente señalo el punto, calculo la perpendicular y de esa manera logro mi línea de tangencia. Voy, para ocupar este mismo, voy a grabar este ejercicio, ¿sí? Guardar cómo tangencia o línea tangente, le ponemos guardar, listo, y voy a realizar un nuevo ejercicio. Quiero ahora construir una circunferencia que sea tangente a otra y en este caso la tangencia se puede dar tanto interna como externa. Entonces, comenzamos trazando una circunferencia con centro y punto en, centro en cualquier lado, un punto en cualquier lado. Sí, voy a desplazarme un poco mi vista gráfica. Déjenme señalar para desplazarme. Me desplazo un poco, le voy a quitar ahora los ejes de coordenadas. No me interesa realmente los ejes de coordenadas, simplemente las circunferencias. Sí. Y ahora voy a trazar un punto en un objeto. Voy a trazar un punto cualquiera en la circunferencia y quiero trazar una circunferencia que sea tangente a la circunferencia C pero que sea tangente tanto por el punto interno como por el punto externo. Entonces para esto trazo una línea recta que vaya desde el punto A hasta el punto C y voy a colocar otro objeto sobre esta línea recta. Seleccionamos punto en un objeto un punto sobre esta línea recta y voy a trazar a una circunferencia que tenga centro en el nuevo punto que hemos obtenido en el punto D y que vaya al punto C que pase por el punto C. En este caso solo en este caso por coincidencia solo fue una coincidencia que parece que el punto D es casi el punto medio no es exactamente el punto D medio pero yo puedo ir desplazando el punto D sobre esta línea recta y vamos a ver que siempre obtengo un montón de circunferencias cuando el punto D coincide con el punto A tengo la misma circunferencia y cuando el punto D se desplaza voy obteniendo circunferencias externas diferentes tipos de tangencia con circunferencias externas de esta manera puedo dibujar circunferencias tangentes externas y circunferencias tangentes internas en el caso de desplazarme D se convierte la otra circunferencia como interna la circunferencia original la circunferencia D igual en este caso yo podría animar al punto D generamos animación y vamos a ver cómo se va moviendo ese punto en teoría desde el infinito hasta más infinito es decir menos infinito a más infinito si quiero obtener otro tipo de gráfico puedo por ejemplo generar el rastro para la animación y puedo ir obteniendo diferentes tipos de gráficos aquí puedo volver a generar la animación y tener diferentes tipos de dibujos si paramos la animación listo quisiera que me cuenten si es que hay alguna pregunta voy a grabar este ejercicio como tangencia de circunferencias listo cuéntenme por favor tienen alguna pregunta Martín Cristina Mateo listo si está todo claro ya esta vez no vamos a no voy a poder ponerles listo queremos vamos a quedarnos en esta oportunidad en este punto déjenme anular poner un nuevo ejercicio y les voy a presentar solamente un trabajo que quiero que revisemos la próxima semana quisiera ver si ustedes ya para la próxima semana van pensando cómo hacer este ejercicio se tiene siete figuras si realmente ocho círculos en los cuales siete círculos son interiores tangentes de esta manera y un círculo externo entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener esta figura como se obtiene en GeoGebra dibujar la figura en GeoGebra y lo que nos pide es calcular el área pintada en rojo es decir solo el área pintada en rojo obviamente si se se en el área en rojo voy a poder también saber el área en blanco y este otro ejercicio en el que nos pide dibujar estas dos construcciones calcular cuál es la longitud de la parte pintada en azul y cuál es el área de estas figuras es decir quiero saber el área interior el área interior de esta figura y cómo dibujar estas figuras y calcular longitudes y áreas como concepto si yo tengo o como ayuda si yo dibujo por ejemplo una semicircunferencia si o más que una semicircunferencia pongamos un arco por ejemplo por tres puntos si voy dibujando un arco por tres puntos este arco tiene se representa como C y luego puedo obtener la longitud de C va a ser igual a longitud de un objeto puede ser entonces probemos qué pasa si yo pongo longitud de C vemos que C el valor de C es realmente la longitud de C si yo voy moviendo los puntos ¿sí? voy obteniendo diferentes longitudes y si le cierro voy a obtener la longitud de la circunferencia ¿sí? aquí tienen el punto máximo ¿sí? está claro entonces esto les va a servir como ayuda para poder realizar los ejercicios los ejercicios los encuentran en Classroom ya les voy a habilitar el día de mañana y tienen que tratar de realizar estos dos ejercicios para la próxima semana voy a dejar de compartir mi pantalla ¿sí? voy a volverla a compartir y vamos a detener la próxima